Bueno, parece buen individuo el tipo, ¿ah? Para nada un mal individuo Oh, hoy ha sido un día largo Despertando en algún bosque aleatorio había sido raro ¿Cómo habrías llegado hasta ahí? Suspirando, te giraste hacia la gran orca ¡Ah! Mire ese meneo Él te estaba dando una sonrisa confiada La enorme orca agarró el borde de su suéter Y lo peló sobre su camisa y lo tiró hacia una cesta vacía ¿What? ¿Qué? ¿Nunca has visto un hombre... Los pechos de un hombre tan grande antes? ¡Ja! La orca... ¡Wei, wei, wei, wei! Ya, ya, ya vamos a ir con eso Me gata como está al ladito el otro, ¿sabes? Sin saber absolutamente nada ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim No están creyéndose, ¿no es así? Me entreno cada día El hombre mayor agitó su cuerpo Haciendo su pecho colosal o tal Vaya por Dios Siempre les encantaba Cuando hacía eso ¿Te preguntabas de lo que él estaba hablando? ¡Yo no quiero saberlo! El pasado está en el pasado Ahora no tengo ninguna cama extra Así que tendrás que dormir en mi cama Podemos hablar, yo no quiero eso Puedo dormir en el piso Si dormir conmigo te pone incómodo Bueno Te hacía sentir un poco incómodo Pero probablemente no en la manera en la que la orca Estaba pensando que lo haría ¿Qué te significa, Gavitus? ¡Sálvame! ¡Sálvame, Naoki! No, ya, ya Quedó seguido tu destino Enorme y masculino hombre Ante ti Era muy guapo Incluso si él no era tan joven más ¿Qué es eso? Vale Gavito no está interesado en DILV No le dijiste que dormir con él no era un problema Uy Bueno, entonces Trataré de No ocupar todo el espacio Él lo hizo No hay espacio para ti para nada Si quieres puedes dormir en lo alto de mí No me importa Podrías usar mi pecho como una almohada también Uy Decidiste que sería mejor que ser aplastado en tu sueño En eso es inteligente Pusiste tus manos sobre el estómago de la orca Y te colocaste en lo alto de la montaña del hombre La piel debajo de tus manos era muy suave Para un tipo más mayor Yo soy una orca Por supuesto que soy suave ¿Las orcas son suaves? ¿Tú te preguntaste si tú dijiste eso en voz alta? Ciertamente lo hiciste ¡Bam! ¡Qué vergonzoso! ¿Ya? O sea Pero bueno Gavito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Avitus? ¡Sálvame! Chicos, solo digamos Que Avitus acabó Mostrando su potencial de activo Después de descansar por un rato Morca se levantó de la cama Y apagó las luces Seguro eres algo más cebo de pescado Una vez que el hombre estaba regresando Hacia la cama Te preguntaste si Lassa había escuchado algo En el otro cuarto ¿Lo habrá hecho? ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Satán eres tú? Después De ser sellado aquí Por 10 años Ahí está de nuevo Ese sentimiento La última vez que lo La última vez lo ignoré Pero ahora ¿Satán? Ahora sé ¿Dónde estás? ¡Satán! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Gavito! ¡Nos quieren comer! ¡Gavito! ¡Reacciona en un momento Para estar dormido! ¿Gavitus? No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Gavitus! ¡Reacciona! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿A dónde va? ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? Está muy alto Está muy alto Está muy alto ¡Gavitus! 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 ¡Bonita vista! ¡Qué extraño sueño! ¡Estraño indeed! ¡Oh! ¡Oh! ¿No pudiste dormir? ¡No! Después de tremenda ¿Digo qué? ¿Sabes, crío? Tengo un hijo ¡Equívame! Él es casi de tu edad ¡Wiiiirrrrd! Él huyó después de un desacuerdo con el rey Nunca escuché de él desde... ¿Oh? ¿Por qué no le conté a Lass? No quiero que tenga sus hermosas plumas retorcidas Él ya tiene bastante mierda con la que lidiar Sé que él intentaría algo estúpido como amenazar al rey ¿Me daría eso? Supongo que solo pasó hoy Espero que no haga algo que él se arrepentirá más tarde Vamos, regresemos a la cama Puedes usar mis pectorales como almohada Parecía como que te gustaban antes ¡Wiiiwa! Gavitus se dejó llevar por el ritmo Ramatanga Hay cosas que están perturbando a Gavitus Yo lo sé No nos quiere decir todavía Es algo muy complicado Parece como que Morca ya ha despertado Y se ha ido abajo de las escaleras Morca Sigo pensando que deberías haber dicho algo ¡Oh! ¡Sacreplete! Lo que está hecho está hecho Solo no vayas a hacer algo estúpido ¿O le habrá contado al final? Parece como que Lass y Morca estaban en medio de algo importante No puedo prometer que no diré algo sobre ello hacia el rey Pero trataré de mantener mi temperamento en comprobación Supongo que eso es todo lo que puedo pedir Mira quién se ha despertado por fin ¿Así que dormiste bien? ¡Más o menos! ¿Escuchas? ¿Nos escuchaste la última noche, Lass? ¡Oh! ¡Fue tan cachondo! ¡Yobad! ¡Será mejor que me vaya! ¡Oh! ¡Ganaste como el otro punto de estadística! ¡Obvio! Vamos a ver Pues ¿Qué me lo doy? Vamos a dármelo ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Tengo varios? Vale, me voy a dar dos de defensa Honestamente únicamente porque creo que lo voy a necesitar Y uno de ataque ¡Yey! ¡More stronger! Oye, me pregunto ¿Tengo que subir de nivel o más de ese estilo? ¿O literalmente tengo que depender solo de...? ¿Deberías realmente limpiar tu cabieneta Morca? ¡Ey, Gavitus! ¿Qué quieres hablar? ¡Oh! O sea, me puedo interactuar con ellos ¡Ah! By the way Por fin tenemos todas las cosas necesarias ¡Yes! Para esta maldita misión ¡Oh, Dios santo! Ya lo estaba deseando Por cierto, he encontrado por la aldea una cosilla Y no puedes decir que te me vayas a quejar Resulta que he encontrado por ahí, Gavitus De accesorio ¡Esto! ¡Esta wea! Y un dildu También una zanahoria Lo cual es... Me encanta como da más de... ¡Uno de sexy! Pero bueno This looks good Y eres como básicamente el más ofensivo Así que no puedes decir que esto No te gustará ¡Just saying, Gavito! Así que... ¡Abre bien fuerte! ¡Pum! ¡Oh! De hecho ya sí queda todo perfecto ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ahora está excelento! Pero muy muy excelento ¡Ah que sí! Ok, de acuerdo Hagamos esa maldita misión Ahí está ¡Sexy! Ahí está Ahí está hecho ¡Ah! ¡Tanto slime! ¡Tan sexy! ¡Oh vaya! ¡Me siento atrevido! ¡Wow! Más tres puntos Y para el last Bueno, de... Dardo o temprano Y va a ser necesario Supongo Toma esto Un poco de esto Y también algo de esto También esto de acá Sí, porque siento que va a ser algo bastante fundamental ¿Sabes? Y... ¡Pum! ¡Tan it! ¡Por fin! ¡Ya! ¿Dado a sol? Honestamente estaba esperando alguna escena o algo Vale Desde mi punto de experiencia Que es Bastante amplio Creo que entonces podemos ir por fin a la nueva zona ¿What? ¡Dios! Realmente os tomó vuestro tiempo Al menos encontrasteis a alguien para unirse a nuestra tripulación No El bosque estaba lleno de slime Si era tan de lejos como llegamos ¡Wow! ¡Tío! Tú irás al bosque gloomy He escuchado que un verdadero alfa vive ahí Trata de ver si puedes reclutarle ¿Entendido? ¿Por tener oportunidad de ser jodido? ¡Borch! ¡No tenemos tiempo! Necesitamos regresar a nuestro barco ¿Vamos a tener en algún punto piratas? Estamos siendo perseguidos por los caballeros reales de nuevo No hicimos incluso algo esta vez ¿Por qué están persiguiéndonos entonces? ¿No tienen mejores cosas que hacer? He escuchado que el nuevo capitán real desapareció y están culpándonos por ello ¡Wait! ¿El papucha? ¡Odio a aquellos cabrones! ¡Siempre arruinan todo! Ok, ok ¡Borch! Tú irás al bosque Ningún asunto extraño ¡Oh! Tú podrás rellenar tu trasero con eso en Pirate Town ¡Oh! ¡Pero por Jorni ahora! ¡Oh! ¡Solo tío! Foso Iremos al sur A través de la caverna ¿Qué hay de nuestra tripulación? Después de que nos dejaron aquí Navegaron a la caverna para esperar por nosotros Ship Town está llena con caballeros No podemos ir ahí Ok, entonces Tú tienes que hacer Tú tienes que hacer lo que viniste aquí, entonces ¿Uy? Sí Todo está bien Sabes, eh, porque Sabes que estamos aquí para ti, ¿sí? Sí, gracias tíos ¡Oh! Le encanta la tripulación y Fuko también Bueno Vayamos tíos ¡Oh! 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 Interesante ¡Ha escuchado la conversación! ¡Uy! ¡Uy! Hola Soy una ser repiente Este es el único lugar donde una flor como esta crece Es una de una clase Soy una ser repiente Me llevé tu crisantemo ¡Oh! ¿Tú solo lo tomaste de esa manera? ¡Sí! Lo siento, wey A ver, entonces Vamos a estar cerca de donde ¿Se fueron ellos? ¿O algo? ¿O vamos a ir al bosque a conocer al alfa? Oh, mira Otra estatua de esas Amazing Encantador, honestamente That's 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 very cool Wait, 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 wait Hay un tipo Hay un tipo que necesita algo de beber Y está ¡Oh, no! Darle una botella de cuna al hombre sediente ¡Oh, no! Capito I don't think I should do this Hazlo, Naoki Hazlo por todos ¡O te morderé otra vez! Bueno, tome Entendiste tu mano hacia el hombre sediento Él arrebató la botella de tu mano Quitó el corcho Trayendo la botella hacia su boca dentuda Él elevó la botella sobre su mandíbula abierta El contenido estaba fluyendo por su garganta A la vez que le ves bebiendo de un solo trago ¡Oh, refrescante! Eres un salvavidas Como que él tiene algo más en mente para repagar el favor What do you mean? ¡Naoki! ¡Me condenaste! Para algún motivo que no logro comprender Me atacan leñadores No lo entiendo Pero voy a decirles cosas bonitas Quizá eso funcione bastante Estos tienen que encantar ¿Cuánta miedo tiene ese? Uy, parece que le encantó Le susurraste que tu palo quiere entrar a ese gordo trasero de oso ¡Aaaaaaah! ¡Vaya puro dios! ¡Aprovechen ahora! ¡Está distraído! ¡Ataquen! Gabito sí sabe Gabito sí sabe Vaya puro amor hermoso ¿En dónde me metió? Sin esperarlo ¡Oh, no! No tenía tanta vida como aparentaba en este caso ¡I'm safe! ¿Es de... es... ¿Es de... 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 Déjame solo...? ¿Por qué tuviste que hacerme pasar por esa hueá mamón? ¡Ah! Regresé al punto de... ¿Por qué me hiciste hacer eso? Vale, de acuerdo Entonces hay solamente un lugar que no he revisado todavía Del todo y es por acá So... ¡Ah! Y entonces voy Me confundí Excuse me Perdón Vale, había encontrado eso y ahora ¡No me gusta cómo suena esto! ¿Y la música? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hello? ¿Huh? ¿Y esto muy a lo leyendo Zelda? ¿What? ¡Oh! ¡Mirad este lugar! ¡Tales raros ingredientes! ¡Estas flores serían geniales para mi alquimia! ¡Asegúrate de reunirlas todas! ¿Y esa hueá? ¿No se solo digo? ¡Oh! ¡Cierto esa cosa! ¡Me pregunto lo que es! ¡Uy! ¿Puedo tocar? La espada en la piedra se ve magnífica Tú te preguntas quién la puso ahí Tú no eres lo suficiente fuerte para sacarla ¡Oh! ¡Una quest! A ver Encontraste una verja bloqueada en el Bosque de Luz Encuentro una llave que encaje en el cerrojo para encontrar esa hueá ¡Ah! Creo que es por la llave que encontré esa Encontraste una arma extraña en Oddwood Encuentro una manera para sacar el arma ¡Uuuuuh! Supongo que ahora ya me siento capaz de ir para allá Sea donde sea ¡Oh! ¡Aquí era el cruce! ¡Aquí era el cruce! ¡Yo tendré unas fuertes palabras con el rey! Eh... ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! ¡Uy! El rey no puede solo ignorar eso! ¡U! Vayamos a Shiptown Reuniré mis cosas Y entonces iremos directos a Mainland Bueno Looks like a plan supongo ¿Oh? ¿Qué qué es esto? Nadie entra ni sale de Shiptown Hasta que S.W.O.R.E. Haya terminado sus investigaciones ¿Sword? ¿Investigaciones? ¿De qué estás hablando? ¿Sword era el único aquí para mí? Esto no es de sus asuntos, civil Le pedimos que se vaya Soy el alquimista real Debes dejarme pasar Escoria ¿Qué hacemos ahora? No puedo siquiera llegar a mi estación de alquimia Sugieres ir hacia el bosque cercano Para ver si hay manera para entrar a Shiptown El bosque se ve tan deprimente Supongo que no tenemos otras opciones Vayamos entonces Let's go Por fin veremos en ese caso al ¿Alefa? ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero cómo se ve esto? Está tan oscuro ¿Crees que encontraremos una manera de entrar a Shiptown aquí? No tenemos mejor manera de ir Tú le dices a Lash que no hay necesidad de preocuparse Tú estás aquí para protegerle de monstruos aterradores No necesito protección ¡Pues mejor, pellejo! ¡Tampoco quería dártela! Tú le dices que tú le dejarás agarrar tu mano Si él se asusta demasiado ¿A agarrarse de las manos? ¡No podemos dar marcha atrás ahora! Tenemos que encontrar una manera de entrar Bueno, pues vayamos Lash piensa que tú eres bastante adorable ¡Aaah! Gabitos, mira Ya andan ligando ¡Oh! ¿Hola? Aléjate tío Este camino está fuera de los límites ¡A saber por cuánto! ¡No has escuchado lo último de mí! ¡Que lo sepas! Este es el camino equivocado ¡Señal! ¡Ah! No me... No me digas Escuché un ruido ¿What? ¿Hola? ¡Oh! ¡Bibu, bibu! El botón no hace nada ¡Maldita sea! Una bestia verde terrible Acaba de pasarte a veces Mi puzle, hijo Y lo destrozó ¡Mi puzle arruinado! ¿What? Se sigue intentando resetearlo De la manera que estaba antes Pero no parece estar funcionando ¡No, bebé! Parece como que el puzle Ha sido resuelto ¡Pequeño! ¿Borg? ¿What are you doing here? Espérate Ya deberías intentar ver Lo que el orco trama Pero déjame ir Por lo que brilla Bueno A ver ¿Qué pasa ahí? Rojo demasiado grande Para incluso Borg moverse ¿Qué poder hacer Borg? Borg tiene que entrar Para que Fuko no estar triste ¡Oh! ¡Es uno de los piratas de ayer! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Borg conocer? Bueno, yo A nosotros Tú chocas tus manos Alrededor del pico Del as para callarle Tú giras tu cabeza De regreso hacia el orco Y le dijiste Que no os habéis conocido antes Sí, Borg recordaría Conejo guapo Con enorme bulto ¡Bus! ¡Ya le gustaste a Vitus! Borg no debe Creer pensar sobre bulto Ahora Él necesita mover roca Borg se veía Bastante triste Decidiste decirle Que mirarías alrededor Por algo que ayudaría Con la roca Sí, Borg agradecido Daría mamada Pero no poder Porque Borg Tiene trabajos que hacer Quizá en alguna otra ocasión ¡Gabitus! Madre mía Las alejó tus manos De su pico Con una mirada nerviosa ¿Qué estás haciendo, Gabitus? Eres un pipirata Con tu rápido pensamiento Cacheteaste el trasero de las Para crear una distracción Por desearía Que pudieras ser cacheteado también Con el orco distraído Tú arrastraste A un las sonrojado lejos Ok, ok, ok Muchas quests ahora What? ¿Ves la hierba Que ha sido pisada Porque parece ser Por alguien pesado? ¿Uy? Que tal vez sea Borg Entonces Soy un perro edgy What? Oh, parece ser Que era un rastro Hay un objeto De tamaño mediano Que recuerda A una cabeza de flecha Bueno What was that What was that Y esto es lo que creo Esto es lo que creo Esto es un accesorio Algo así O Espera, 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 espera ¿Qué clase de objeto era? What kind ¿Qué clase de objeto era? ¿Qué clase de objeto era? Oh, es una clave Oh no Era realmente Lo que pensaba ¿Cómo que alguien Lo ha perdido? ¿Cómo que alguien Lo ha perdido? En medio de este bosque Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sería tan perverso Y pervertido Para algo como ¿Borg? ¿Dónde estás? ¿La roca y Borg Se han ido? ¡Nada! Oh, Borg Borg Menos mal, menos mal Enorme Tipo verde Esta La enorme Espalda verde Del pirata Te recibió A la vez que caminaste Más profundo En el bosque oscuro Borg debe encontrar A un hombre fuerte Para la tripulación De Fuko Antes de que él Se vaya sin Borg Barco En Cave Beach Esperar por Borg Para regresar rápido Pobrecillo El Borg Borg Oler Oh, rico con por aquí ¿What? ¿El olio qué ahora? Nada, nada ¿Qué pasa si la bestia De la última noche Está aquí? Deberíamos estar En nuestra guardia Sal Vayamos a A guardar primero Uy, esto tiene pinta Pero pinta ¿Bossfight? ¿Quizá Bossfight Después de todo? Uy, ahora me dio curiosidad Uy, ¿y este lugar? Uy, es una de... Qué buena rola Eh, te ves rico ¿Beta? Este es el beta ¿Crees que puedes vencerme? Uy, espérate Eh, suave caricia O ruda No aconsejable si el objetivo No es No ama ser acariciado Eh, vamos a probar con suave En primer lugar Y... Oh Wait, what? Par, par Tu acaricias al lobo Uh Le gusta El beta está confuso Pero parece gustarle Las caricias That's it Wey, ¿dónde está mi magia? Oh no, creo que fue por algo Del equipamiento Oh no Oh no Oh no Eh... Vale, ahora vamos con ¡Rudo! ¡Pero bien rudo! A ver, ¿qué tal? Tratas de acariciar al beta rudamente Pero él atrapa tu mano ¿Y qué estás intentando hacer? Ah, tienes que acostumbrarlo primero a las caricias ¡Shock! Ok, 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 ok Perdón, perdón, perdón Seré... Seré suave ¡Las! Lo siento Tú... Tú sigue Oh no Esto fue un fallo técnico Que no esperaba honestamente Vale, vale Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Eso es lo que importa Eso es lo que importa ¿Sabes qué? Voy a actuar Tengo esto So... It should be helpful, ¿no? Que el pobre no hace mucho más Ni yo tampoco Qué triste Vale, 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 vale Voy a atacar de por sí Ha sido terrible la idea de ¿Por qué quitaría algo tan fundamental? I wonder O eso O es que es putamente fuerte ¡Ay, Dios! Eh... Otra vez Le doy con suaves cariños A ver qué tal Quiere algo más rudo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le tengo donde quiero! ¡Ay, por Dios! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Te doy rudo, rudo, rudo Te doy más ¡Más rudo todavía! ¡Hay más fuerte Gavitus! ¡Ahí más fuerte Gavitus! ¡Oh my God! No quiere luchar más ¡Por favor! ¡Más caricias! ¡Ay, no! ¡Veta amigable! ¡Wei, what! ¡Ay, my Jesus! Solo vamos... Solo vamos a... ¡Oh! ¡Me encantan las caricias! ¡Ah, well, vale, vale! Me alegro por ti Bastante ¡Ay, yes! ¡Por favor! ¡Más caricias! ¡Mátenlo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pero qué acabo de ver! ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué quieres? ¡Ah! Vale, 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 vale Parece que está bien ¡No, no, no! Pero me has disfrutado las caricias Me he encargado de una cuanta ratas Por ser... ¡Borg! ¡Ey! ¡Por esta dirección! ¡What! ¡Oh! ¡No puedo con el Gabitus! ¿Yo? ¿Qué me vas a contar? ¡Wei, what! Ahora aún por encima Hay más, weas ¡Ah! ¡Oh! Hay una nota en eso ¿Te gustaría leerla? Si quieres pasar un buen rato Ve al cuarto oscuro En Buggers City ¡No! 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 ¡Oh, no! Es aquí lo de Buggers ¡Oh, no! Incluso a pesar de que es el único Muestra tu identificación Y dice Necesito ver tu identificación ¿Qué necesito? ¿Dónde hay una identificación En este lugar? Oh, that was pretty easy Eso fue más rápido De lo que esperaba Pues... Déjame pasar en este ca... ¡Wow! ¡Wow! ¡Shunda, shunda! ¡Wow! ¡Lens, qué haces ahí! No sabía que un lugar Como este existiera en el bosque Todos son tan lascivos ¿Quién se encarga De este pinche bosque? Oh, oh Por gustarle este lugar Pero Fuku dijo De no divertirse ¿Qué pena, ha? ¿Qué pasa si Borg Encontrara alfa aquí? ¿What? ¿Por qué divertirse Y buscar por el alfa? No, no veo fallas en su lógica La verdad La verdad Porque es tan inteligente ¡Ay! Bueno, eso es... ¡Oh, Dios santa! Tres inidentificación De todo un pro ¿Quieres ver por qué? Ok, muéstrame por qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me di de cuenta! ¡Yes! ¡Qué amiguito! ¡Esa es! ¡Dale duro! ¡Baila ahí! ¡Woo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! Vamos a ir a esos... ¿Cuál? ¡No debo ver estas cosas! ¡Oh, no! Ya he dicho lo del código Ya he dicho lo del código Ya he dicho lo del código De repente escuchaste una voz En la oscuridad ¡Oh, no! ¡Su caballo! Así que encontraste la carta ¿Ah? ¡Ah! Maybe Hay muchas cartas Hoy en día Por ahí fuera La vaca voz vino Desde el otro lado Del cuarto Tomaste un paso Más cerca confiado A la vez que te acercaste Para poder ver Una gran sombra En la oscuridad ¡Uh! Tienes ogollos Bueno Ah, yeah I guess No, no No necesito Ya, Gabito Te voy a dejar Haciendo tus Cosas You know Yo voy a irme afuera Un rato Ahora lo pienso Después de ese trauma Había esta rata asquerosa ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Vas a robar mis cosas? ¡Ve aquí, huachito! No te tengo miedo ¡Hey! Soy Honky Punk El líder de las ratas Sé quién No sé Sé por qué estás aquí Tú no robarás Mi tesoro Ya, vamos a ver Vamos a hablarte Bien Sucio Yes Me encantan las quemaduras De las Le dijiste a Honky Punk Le gustó Le gustó eso Oh, sí, sí, sí No te hagas el huachito No te hagas el fuertote Que yo sé por qué esquina vas Sé por dónde van todos aquí Sigue, sigue funcionando Sigue adelante Sigue adelante ¡Está funcionando! ¡Yes! I will I will Lo haré You are mine ¿De quién es una buena perra? Oh Uh, tienes una nueva acción Cachetear trasero Oh, yes Yes, yes You are gonna like that Don't ya Dale 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 El fueguito Y ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y que eso está más Honky! Su ataque bajo Incluso más ¡Yes! Ya no hay salvación Ya está Ya está Ya está Es Es el momento Es el momento Chicos Llevo la hora de actuar ¡Yes! ¡Ataque! ¡Ataque contra la rata! ¡Yes! Ya no hacen juegos así ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás ganando! ¡No! Eso es No vas a poder huir de mí ¡Bitch! El ataque fue muy fuerte I should do it again Solo por las raíces Aunque creo que no es tan necesario Pero bueno Solo por si las moscas Porque no me fío ¡Bye! ¡Bye! ¡Sí, señor! ¡PITRALIA! ¡Woo! Spiky boots ¡Uh! ¡Ja! ¿Ahora qué? Tú te... ¿Está lleno de condones usados? ¡What? A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Are you kidding me? Something tells me I'm pretty sure De que ahí mismo Se encuentra el pinche alfa Algo me dice que ese es el caso ¿Estás seguro de que quieres entrar? Yes Puedes pasar ¡Wow! ¿Eso fue referencia a Leyo o Zelda? ¿Lo fue? ¿Lo fue? Oh, Lago ¿La señal dice que hay peligro en adelante? No lo sé Dime tú ¿Y no hay alfas aquí? Es una obvia trampa Tú trataste de calmar al pájaro rojo Tú solo has visto betas en el bosque Después de todo Bueno No voy a entrar ahí Hay muchos ingredientes raros aquí Eres solo tú entonces Wait ¿En serio? No voy a... Quizá el alfa sabría una manera de llegar a Shiptown Wait 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 Esta te la voy a contar Las ¡Cabrón! Oh, Dios santo Bueno, vale Alea, Yatta, es Gavitus Estamos por... Oh, oh, oh Hello Hola ¿Qué tal? El enorme lobo inclinó su cabeza y miró hacia ti con una expresión abierta y cuestionando Parecía como que aquellos comentarios del alfa hechos por todos eran erróneos ¿What? El hombre era enorme, pero no se mantenía como un alfa lo haría Para nada Debería... Debería poner algo como... No sé, no sé, no sé Tengo ideas Te dices ¿Quién eres? Tú dices que es educado presentarse primero ¿Quién soy? Soy un buen freak ¿What the fuck? Si él no era un alfa, entonces ¿dónde estaba él? Tú le preguntas si Borg le encontró Tú preguntas al lobo si él sabía dónde estaba el alfa ¿Estás aquí para decirme que necesitas ser el siguiente alfa? ¡Nunca seré el alfa! ¿What? ¡No! ¡No seré el alfa! ¡Pero y estos colores! ¡No, no, no! ¡No soy el alfa! ¡No como padre! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¡No! Wolverine parece estar en ira Los ataques normales no halan mucho contra él ¿What? Ok, ok, ok Acciones, acciones A ver Ok ¡Siéntate! Bueno, voy a rogar No, no, no creo que eso funcione La marca de alfa ¡Dale, dale! Pues funciona Tú dices que los lobos malos son espanqueados ¡Ja, ja, 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 ja! Wolverine deja soltar un pequeño, eh, soy yo toda la vez que él te mira Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡Siéntese! Tú le ordenas a Wolverine que se siente Se siente en la hierba Así me gusta Wolverine mira hacia el suelo avergonzado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ordena a Wolverine que ruegue! Él debe de estar sentándose primero ¡Ruégame! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Que esperas, perra! ¡Por favor! ¡No me hagas en el alfa! Rugar parece calmarle Bien, bien Wolverine mira hacia abajo avergonzado Wolverine está llenándose con ira ¡No, no, no, no! ¿Qué dije? ¡Sid! ¡Sid! Realmente me estás decepcionando ¡How dare you! ¡No! ¡Siéntese y sé un buen chico! ¡Anda! ¿Me estás recordando a alguien? Just saying Si me gusta Sé un buen chico Como debe ser Y ahora ¡Ruégame! ¡Ruega! ¡No quiero ser un líder! Si en adelante está funcionando ¡Ok! ¡Got it! ¡Got it! ¡Got it! ¡No! ¡Vas a comportarte como Dios manda! ¡Oye, Scabitus! ¡Así mándale! ¡Mándale bien fuerte! ¡Ordena de sentarle y todo! ¡Perro malo! Yo vine aquí Con buena intención Pero tú vienes Y te portas mal ¡No, no, no! ¡No! ¡Quiere decir que tengo que ser como padre! Parece como que él finalmente se ha calmado Supongo que realmente no necesito ser el alfa Porque tú eres el alfa ¿Qué? Oh Ok, entonces Mi padre se fue del bosque hace algunos años Él dejó el trabajo del alfa para mí ¡Le odio tanto! ¡Él no se dio de cuenta de que nunca sería un alfa! ¿Dos espasivos para qué o qué? Un alfa sabe cómo tomar control y dominar ¡Nunca seré activo! ¡Vaya! ¡No! ¡Incluso tengo una colección de juguetes! ¡Vaya! Los perdí todos aún así ¡Espera! ¡Veo que encontraste uno! ¡Oh! ¡No me digas que agarraste el... ¡Oh! ¡Que encontraste y se lo ofreciste a Wolfric! ¡Oh! ¡Gracias alfa! ¡Ah! ¿Le preguntas al lobo si a él le gustaría que te unieras? ¡No! ¡No! ¡Gabito! ¡No! ¡Él podría encontrar sus juguetes perdidos de camino! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡No me digas que se nos va a unir al grupo! ¡No! 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 Se estaba siguiendo a Alas sobre su viaje para reunir ingredientes y la nariz de un lobo probablemente ayudaría a encontrar cualquier cosa que Alas estuviera buscando Ahora que piensas sobre ello, ¿no le has preguntado a Alas algo sobre qué ingredientes deberíais estar buscando? Tú sospechosamente, tú tenías esa sospechosa parte de forma de slime que un slime te dio Alas estaba hablando sobre mezclar slime y ver lo que sucede cuando tú por primera vez le encontraste También hubo problemas de llegar a Shiptown ¡Uy! Un pequeño sollozo cambió tu atención de regreso a Wulfrid El enorme lobo estaba mordiendo su labio inferior tembloroso y sin éxito trató de aguantar las lágrimas ¡No! ¡No te decepcionaré, Alfa! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Guys! ¡Guys! ¡Chicos! No sé cómo sentirme honestamente si me preguntan ¡Ah! ¡Oh, sí! Tú tienes que tomar mis cosas conmigo ¡Guau! ¡No puedo creer que tengo un Alfa! ¡Es tan genial! Podría incluso tener mi trasero lleno de... ¡Con Alfa! ¡No! Lo siento, eso estuvo fuera de la línea ¿Por qué demonios mis juguetes están desaparecidos en primer lugar? Wulfrid podría estar lo suficientemente fuerte para sacar el arma en Lockwood ¡Oh! ¿Era él? ¡Hola, Lass! ¡Oh! ¡Gracias a los cielos que estás de regreso de una pieza! ¡Espera! ¿Eso es el Alfa? ¡No soy el Alfa, gallina! ¡Oh! Ok, entonces... Le dijiste al aterrado Lass que Wulfrid quiere unirse a vuestro grupo Su nariz sería genial para la cacería de ingredientes Supongo ¿Supones? Tú le dijiste a Wulfrid de bajar su voz y comportarse Él no estaba haciendo una buena primera impresión hacia el alquimista real ¡No lo siento, Alfa! ¡Seré mejor! ¡Lo prometo! Supongo que si dices que sería de ayuda, él puede unirse a nosotros ¡Seré de la mayor ayuda que alguna vez verás, pollo! Ahora que lo recordabas, preguntaste a Lass qué ingredientes estaba buscando de cualquier manera ¡Oh, cierto! Totalmente me olvidé de decirte Bueno, desde que estamos tan cerca de Sheep Lass parecía estar profundo en el pensamiento Se reúne al grupo ¡Cuántas cosas en un solo momento, ¿eh? Si te preguntan cómo estás, tienes que decir que estás bien Cuando no estás bien, no puedes hacerlo Pero no puedes hacerlo porque nunca entenderían ¿Por qué parece que quieres hacerlo? Ahm... Unidente de la gente Unidente de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.